Pero que concluyo, el parking de San Agustín debería estar abierto para Semana Santa. Si la empresa lo tiene bien y ningún informe técnico lo impide de carácter jurídico, de carácter puramente administrativo, de gestión y demás. El proceso para sacar a licitación y dar formalmente ese parking, ¿no? Por supuesto, pero es que mientras tanto tenemos que tomar medidas. O es que si no hacemos una cosa, es que hasta que una cosa no se haga, no, 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 no. Ese espíritu funcionarial conmigo no va. Y no es que me meta con nadie, sino que tenemos que adaptarnos a la administración, tenemos que adaptarnos a las necesidades de la sociedad, de la comunidad. Y no al revés. No tiene que adaptarse el resto del mundo a unas personas que rigen la administración. Sea local, sea autonómica o sea central. Sea la que sea. Todos por igual, ¿no? Como se suele decir, debajo de un paso. Pues todos por igual. Y que seamos, no solamente solidarios, sino comprensivos con quien no tiene una situación de tranquilidad, de nómina, a final de mes. Porque su vida está totalmente resuelta en ese sentido. O sea, que si somos lo que nos decimos, que somos personas, vamos a ponernos en el lugar de las personas. Ya está bien, de hipocresía, de cinismo administrativo, del otro y de más allá. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Yo, dicho todo esto, hoy es un buen día, una buena noticia, como decía Juanjo hace un momento, y estupendo, y gracias a esta empresa que ha pujado y ha apostado por nuestra ciudad. Y que además ahora le pedimos el esfuerzo de que hablan un parking al que tienen que concursar. Pero que ese servicio lo vamos a necesitar en Semana Santa. O en Semana Santa no va a hacer falta el parking de San Agustín. Yo creo que sí, ¿no? De hecho, viene haciendo falta, ¿no? Todos los que vienen al médico, al ambulatorio, incluso los que van a celebraciones, al centro de ocio que hay ahí. Y es un parque incéntrico también, que requiere los propios residentes, que ahora ellos, con fórmulas de gestión híbrida y armonizando todos los intereses de los residentes, de los que llegan, los que van al médico, de los que van a jugar a los bolos, de los otros que, en virtud de esos intereses, de esas necesidades, ellos formularán un planteamiento empresarial que rentabilice su negocio, porque vienen también a ganar dinero. Pero también a que cuatro o cinco familias vivan, personas, tengan su trabajo. Así que a ver si somos capaces de armonizar todo eso y no les damos tanto mareo, tanta vuelta, tanto política como de la otra, en cualquier caso, que es lo que menos nos conviene, y más en la situación de Linares. Que si no, pues, fíjate, el domingo hay una manifestación donde ciudades de interior, en Madrid, se manifiestan porque aquí hay que rebobinar, hay que reconvertir esto y hay que replantearse muchas cuestiones y formulaciones, tanto políticas como administrativas. Porque es que como no estás en la costa y no tengas playas, estás condenado a morir. Uno es porque abandonan el campo y otro es porque nos desindustrializamos y no hay alternativa. Pero es que todo está también en la voluntad. De los mismos que estamos, que somos responsables de nuestra situación, que no hay que eludir esa responsabilidad, pero también de administraciones que no cumplen con su cometido, que no hacemos nada más que convocatorias electorales, manejamos las convocatorias y ahora unas elecciones y ahora otras, y ahora vienen unos y luego van con otros y tal. Y la casa sin barrer. No la barremos nadie. Todo el mundo con la escoba, pum, tirándose la escoba. Y nadie barremos la casa. Y nadie trabajamos en los proyectos que son los importantes y los interesantes en las ciudades. Y eso es lo que nos está pasando, ni más ni menos. Hemos cogido un camino de no ganarnos el jornal nadie. Y mucha polémica, mucha no sé qué, mucha mediaticidad, no sé qué. Pero al final, cuánto hecha, son horas cuantitativas ahí, solo curran y demás. Y sobre todo proyectos que son cosas ambiguas, que son relativas, pues son de una ciudad donde hay que materializarlos. Y es tan claro. Pues ya verán ustedes los meses que nos quedan. De escuchar las mismas cosas, los mismos papeles, las mismas frases, los mismos rollos. Y nuestra Santana, ahí, sigue cayéndose. La vía, que no hay quien la conecte. Lo otro, el puerto seco, que no hay quien no empiece. Las viviendas públicas, que no hay quien no solucione desde la competencia que se tiene. Y eso es lo que tengo que decir. Ni mal, ni menos. Porque ahora llegaremos a un programa, un programa electoral. Pero si tenemos tajo para resolucionar, vamos a ver si solucionamos esto y programamos otras cuestiones que ya está bien de hipocresía y de cinismo, del político, del ciudadano, del sindicalista y de todas las personas que no somos como debemos ser. Gracias. Gracias.